muy buenas gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez de que miren vamos a hacer una nueva serie Minecraft en supervivencia miren yo ya hice una casa se la están rotando en serio, tu la hiciste y miren esa es, tu voy a decir no la hiciste obviamente en supervivencia bueno chicos quería hacerla en creativo ya que quiero sobrevivir, ok y allá está el portal, ok mira justo ayer yo quería subir un vídeo de la serie pero con la inmensa mala suerte de algún modo un creeper se metió a mi casa y me explotó todo pero con suerte no me explotó unos cofres y no sé cómo el creeper dentro sí sí ya bueno miren acá tenemos ventanas de diferentes colores aquí a esta torna es encantamiento son horno, horno rápido, escaleras para subir a mi habitación, libros, una armadura, un yunque subamos, ah cierto chicos que miren voy a usar este skin para la serie ok aquí tengo algunos como manzanas encantadas y también comida, armas, lana, madera, invocaciones puedo invocar, si puedo abrir el portal, puedo invocar al guider, ir al end, pero para mí cuando vayamos al end lo voy a hacer para el último capítulo ok vamos a entrar al portal de ahí y después vamos a mirar vamos a revisar como esta como estas minas aunque no es como una mina más bien pero miren un saldito bebé con sus manos ok pero estamos que ir con la mayor protección que me lo des no me lo das que no me lo das ok nos las ponemos en el video que iba a subir me puse esto y fui al end, al ender ese, al infierno pero lo malo es que no pude grabarlos por el creeper ok listo vayamos ah que difícil anda salir para mí en las puertas con botones ok vayamos ya 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 generando terreno generando el mundo oh oh pero tu de donde saliste ah pensé que me iba a dar su armadura miren chicos debí haber haberme llevado comida porque ya me envenenó ya miren como cambio la versión de minecraft el aquí el o sea el inferno nos vamos a investigar cuidado que no me quiero pegar oh que es eso que es eso que es eso chicos oh oh corre corre bueno más bien estoy caminando más que corriendo jabalís oh que vienen que vienen que vienen las no mirar ay 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 que kay se vinieron para acá oh chicos ok esto es por comida por comida por comida por comida a comer esto casi muero vamos a bajar para quitarle esto se está haciendo de noche uy que linda la luna y miren allá hay lava mañana a la mañana vamos a ir allá bien chicos vamos a ir allá me voy a llevar la espada y el pico obviamente voy a dejar esto por acá ok me voy a equipar mi armadura es que no quiero no quiero como decirlo como que si me encuentro como con algo pero uy que casi que no quiero ah que pesado esto no no quiero pasármelo uy que me pica la cabeza ¿por qué no la agarra? ay lo cambié de postura solo dame las botas ahora sí sin ok vamos allá wow ay se me olvidó algo por si me soy zombie si me envenenan voy a llevar comida a ver a ver me voy a llevar pan pan ya que el pan todo lo tiene el micrófono ok vamos no me lo puedo comer voy a llevar bien voy a llevar ven les dije que abrió algo ah no el ataque de notificaciones que me llegan puras cosas uy los perros están ladrando voy a pulsar la grabación espera muy bien chicos se supone que los perros están ladrando porque se escucharon un ruido y eso uy una flor la voy a ir no puedo dejarla en ninguna parte la dejaré o la comida aunque la flor no se la come baja gracias ahí están pasando esos autos esos autos que hablan ay no sabía que los autos me lo aman ni sé porque traes el pan ni lo ni lo sí ok soy tonto se estarán preguntando por qué dices eso y porque me di cuenta de que no no hice ninguna mesa de crafteo bueno tendré que tendré que irme a buscar madera mira ya hay un árbol con eso puedo hacer pasar una mesa de crafte vamos 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 ya 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 muy bien chicos ya hice espera ¿es que encendido? sí ya hice mi Muy bien chicos, ya que hice ya mi mesa de grafateo, la voy a dejar en mi casa. Y hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, dale like. Sub. Ahora sí. Si fue así, suscríbanse y dale like. Y bueno, voy a ir a comer un poco en el juego y termino. A ver, listo. Vengo a dejar la mesa de grafateo. Aquí. Lo voy a dejar aquí. Dejo un poquito más de madera, dejo aquí esto. Ok. Comido. Voy a comer una gallita. Ok. Y ok, así que ya. Bye. Adiós. Y cuídense del coronavirus. Ok. Adiós. Y adiós vaquita de afuera. Las vacas no hablan. Así que adiós. Conoctee. Bien.